El propósito del ámbito de la salud lo vemos ya al doctor Guillermo Sequera aguardando para dar inicio a la conferencia de salud que por sobre todo todas las semanas va actualizando la situación epidemiológica y también el sistema nacional de vacunación. Adelante, lo escuchamos al doctor. ¿Siguiente? Por un millón o por cien mil habitantes cuando miramos por Taz. ¿Siguiente? Viene un poco nuestro descenso vertiginoso de Tazos desde hace ya más o menos un mes y medio. Allá por junio tuvimos el pico, julio fue puro descenso y también estos primeros días de agosto. Podemos decir que estamos más o menos en una situación epidemiológica igual a este valle que tuvimos allá por octubre y noviembre, se recordarán. Se acabó la cuarentena, ¿verdad? Ese comentario que estratégicamente nos fue bueno y dos o tres semanas después se vino un aumento importante o similar al ascenso allá a finales de agosto, principios de septiembre. Más o menos la situación epidemiológica es similar a aquellos tiempos. La tendencia, a diferencia de que la tendencia, es al descenso y a un descenso todavía muy importante. Entonces, en las otras diapositivas voy a hablar un poco más del futuro. Pero la situación hoy es comparable a entre agosto, septiembre del año pasado o inicios de noviembre del año pasado. Quiero recordar ese momento en que había esa percepción, se acabó la cuarentena, se acabaron las fases y hubo como un levantamiento progresivo de medidas y hubo también un levantamiento progresivo del número de casos. Si no caigamos en ese error, ya aprendimos. Entonces, quiero también comentar que después prácticamente de un año, la ciudad de Asunción, el municipio de Asunción y prácticamente toda la área metropolitana deja de estar en zona roja. O sea, la cantidad de casos que hay en Asunción, en San Lorenzo, en Luque, en Mariano, en toda la área metropolitana, la área más densamente poblada del país, hoy está fuera de la zona roja. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de casos que hay no equivale a una altísima circulación comunitaria. Igual, está en naranja, no es que está en verde, no es que está en amarillo. ¿Y qué significa que está en naranja? Que todavía hay una alta circulación comunitaria. Lo bueno también es que está en descenso. Siguiente. Viendo un poco lo que está ocurriendo en central, el descenso es, la verdad que es muy importante. En Asunción es más lento, pero también es muy importante de hace dos meses tener más de 3.000 casos, y hoy apenas tener 650 y por ahí, es muy, la diferencia es muy importante. Siguiente. Y vemos ese patrón en todos, prácticamente en todos los departamentos, en todas las regiones sanitarias del país. Los últimos dos meses es puro descenso. Siguiente. También en el sur, ¿verdad? Repito, fue el área que esta segunda ola más golpeó, y hoy está con un descenso prácticamente importante. Siguiente. También en el norte. Y, siguiente, también en el Chaco. Entonces, a nivel nacional estamos viendo un descenso considerable. Siguiente. Viendo nuestro mapa por distrito, por municipio, vamos a ver que ya hay pocos rojos. Pocas zonas rojas tienen en nuestro país, de muy alta circulación comunitaria. El resto está prácticamente en naranja o en amarillo. Esas zonas rojas, la que más llama la atención es todavía en el sur, es la ciudad de Ayolas. La cantidad de casos que tiene Ayolas todavía es importante para el tamaño del municipio, para la cantidad de población que tiene ese municipio. Y luego las otras zonas rojas son, por ejemplo, Capitán Bado, San Carlos del Apas, poblaciones muy pequeñas, en donde cinco casos, diez casos hacen que la tasa se dispare mucho. Entonces, hay que revisar bien qué está ocurriendo en nuestra comunidad. Y así de estas zonas rojas me preocupa la ciudad de Ayolas. El resto se encuentra todavía en naranjado y amarillo. Si vemos un poco un resumen en esta tabla, acá a la derecha, vamos a ver que por la cantidad de casos en las últimas dos semanas, prácticamente la mitad están en naranja y la otra mitad está dando un poco más claro, amarillo más claro. En la mortalidad lo que todavía estamos en dedo es la cantidad de fallecidos que tiene cada departamento, cada departamento de sanitaria, todavía está en rojo. Hay que entender también que la mortalidad siempre tiene un resado. Estamos viendo un 20 o un 30% de los fallecidos que se reportan en el día a día corresponde probablemente de más de 15 días atrás. Entonces, hay un resado importante. Igualmente, la cantidad de fallecidos nos ubica en zona roja todavía a todo el país. Y la hospitalización todavía, solamente Alto Paraguay, que tiene una tasa de hospitalización alta, la cantidad de hospitalizados es muy importante para el departamento. El resto está en naranja, que todavía es alto. ¿Siguiente? Bueno, y aquí quiero hablar un poco del futuro, ¿verdad? Por lo menos el futuro inmediato. Hay varios modelos, varios modelos internacionales, diferentes universidades, ¿verdad? Que nos dicen cómo van a estar los próximos meses, cómo va a estar el fin de año, cómo va a estar el año que viene. Y aprendimos también algo. Se equivocan mucho estos modelos, así que no hay que fiarse mucho. Pero sí quiero presentarles, quiero mostrarles y compartir con ustedes para que también interactúen con esa plataforma. Es un trabajo conjunto que hicimos con el EPIMODE, un trabajo conjunto que hicimos de vigilancia con diversos investigadores de la Universidad Autónoma de Asunción. El link, que está también en la página de vigilancia y es público. Ustedes pueden elegir qué periodo de tiempo ver, hasta dónde ver, el impacto que va a tener en las camas de terapia intensiva, en las camas comunes, en la cantidad de casos. ¿Y qué nos dice hoy un poco para el futuro, por lo menos hasta septiembre, principio de octubre? Hay un descenso. ¿Sí? Hay un descenso. Tenemos diferentes escenarios. El escenario más pesimista, esto es la cantidad de camas útiles que va a estar ocupado. Bueno, recordemos que hoy ya estamos prácticamente cerca de 300, inclusive ya casi debajo de 300. Estamos apuntando a descender por debajo de 300. Acá se ve que en septiembre y octubre probablemente vamos a estancarnos 150 camas ocupadas. Ese es el peor escenario. Pero bueno, les dejo para que puedan ver. Sí, también quiero que entiendan, porque lo aprendimos y a los golpes, que estos modelos nos ayudan, muchos nos ayudan, pero no todos dicen la verdad. Esto no es el oráculo de Delfo. Esto no es lo que está acá, no es lo que va a pasar. Nosotros podemos cambiar esto. Podemos hacer lo que sea mejor o podemos hacer que sea peor. Aquí, ¿qué puede pasar? Escenario pesimista. Que haya un relajo demasiado importante, eventos masivos, que la gente ya no use tapabocas, que la gente no le interese ir a vacunarse. Eso va a hacer que el aumento de casos también vaya de la mano de casos graves y un aumento de camas ocupadas en el sistema. El otro componente muy importante es las nuevas variantes. La nueva variante, como sabemos, está circulando, es la delta. Tenemos casos no relacionados a viajes ya diagnosticados en nuestro país. Seguimos buscando delta, no estamos encontrando más. La semana que viene voy a presentar informes más amplios sobre delta, pero sí quiero anticiparles de que no estamos encontrando, por lo menos en los screening que se están haciendo en Alto Paraná, porque nosotros sospechamos que si en un lugar va a estar primero, y de manera importante va a ser en la frontera con el Brasil. Todavía no estamos encontrando ahí, gran parte sigue siendo todavía P1, la variante gamma, más del 90-95%, sigue siendo eso. Pero voy a profundizar mejor, eso es la semana que viene. Delta, si toma fuerza, si deja de ser algo un hallazgo casual, puede modificar esta curva y volver a tener un rebrote de aquí a dos meses, de aquí a tres meses. Pero bueno, hasta aquí mi presentación de hoy. Lo que decía el doctor Guillermo Osequera, ahora estará hablando con respecto a cómo proseguirá el plan de vacunación, el doctor Héctor Castro. Como siempre agradecerles, porque a través de ustedes podemos llegar a información a toda la población. Bueno, vamos a compartir un poco algunos datos también, siguiendo un poco lo que ya se trabajó hasta el día de hoy, se sigue trabajando en todos los vacunatorios. Este es un corte de las 7 de la mañana, son 2.223.379 dosis como primera dosis y 591.222 como segundas dosis, con un registro que esto es de la fuente del registro nominal. Insistimos siempre que hay un registro manual en muchas regiones que van a empezar seguramente a engrosar con el correr de las horas estas cifras, ¿verdad? Insisto con eso porque hay regiones que no acompañan una estabilidad en la señal de internet o por la cantidad de trabajo en las brigadas, posteriormente van a hacer la carga en el registro nominal. La siguiente, por favor. Bueno, esto también nos pareció muy importante compartir con ustedes. Fíjense, esto representa las personas que ya tienen dos dosis. Todas las personas que tienen dos dosis. Esto corresponde obviamente a las personas, a los adolescentes con enfermedad de base que recibieron su primera dosis en el exterior y ahora ya tienen su segunda dosis aquí. Esto ya corresponde de las segundas dosis aplicadas en nuestro país. Fíjense que hay entre 20 a 29 años, 43.402 personas que ya tienen dos dosis. 30 a 39 años, 135.813 personas con dos dosis. 40 a 49 años, 147.869 personas con dos dosis. Y vamos viendo nosotros que a partir de aquí hay un declive que va a ir fortaleciéndose ante la llegada de AstraZeneca, con lo cual vamos a ir reforzando las segundas dosis en este grupo que está de 60 en adelante, que es una de las plataformas que tiene mayor predominio en inoculación en este grupo de edad. Lo que dice acá otros son personas indocumentadas en algunas comunidades indígenas que el año de nacimiento no coincide. Hay un código de contingencia que nosotros utilizamos como para cargar eso en el registro nominal. Por eso queda como otros ahí. Bien, lo que se refiere a nuestro calendario, este fin de semana y en relación a Pfizer, saben ustedes que el único vacunatorio que sigue administrando esta vacuna Pfizer como segunda dosis, incluso fin de semana, es el autódromo Rubén Dumont, las 24 horas, siempre guardando lo que es el intervalo mínimo de 21 días. Todos aquellos que se vacunaron el 17 de julio los esperamos el sábado 7 de agosto para su segunda dosis. Todos aquellos que recibieron el 18 de julio los esperamos el domingo 8 de agosto para recibir su segunda dosis. Aquí también quiero detenerme para insistir con el mensaje de que aquellos que no pueden venir en el día 21 lo pueden hacer en los días posteriores. Nosotros lo que queremos es que se cumpla el intervalo mínimo, pero eso no implica que esto sea fijo y que haya un día especial de rezagados. Pueden ir en los días siguientes. Aquí también me quiero detener para comentarles que hay un 80% de cumplimiento de las segundas dosis de todas las personas que recibieron Pfizer como primera dosis. Lo que nosotros estuvimos conversando en la semana con ustedes es de la percepción visual de los vacunatorios vacíos impresiona. Sin embargo, tenemos reporte del 80% de las personas ya completaron su segunda dosis y es acorde al día 21. O sea, eso representa una cifra sumamente importante y agradecemos también el compromiso que está teniendo la población al respecto en cumplir su segunda dosis. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al Rubén Dumont, esto es lo que estábamos mencionando. Respecto al intervalo de 21 días, no se tiene en cuenta el número de cédula. Sin embargo, si no puede llegar al día 21, posteriormente lo puede hacer. La siguiente, por favor. Bien, lo que vamos con AstraZeneca. Ustedes saben que ante la llegada de la donación de España que recibimos anoche, 253.440.000 dosis, vamos a reactivar las segundas dosis de AstraZeneca. Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de agosto se vacunarán todas aquellas personas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. Aquí tenemos personas que se vacunaron en abril, en mayo, en junio, incluso algunos que no pudieron acudir previamente en marzo, incluso que habían recibido. Así que hay una cantidad muy importante, me refiero a números, una cantidad muy importante, números de personas que van a acudir a los vacunatorios este sábado, domingo y lunes, todos aquellos que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. No vamos a tener en cuenta terminación de cédula. Y aquí otra vez quiero detenerme, por favor, para enfatizar algo. Resulta muy cómodo para la organización hacer la separación por numeración de cédula o por terminación de cédula. Y eso hace que no se aglomeren en los vacunatorios. Sin embargo, resulta dificultoso para muchas personas que no pueden coincidir su terminación de cédula con el día que está asignado porque tienen otra actividad o porque son personas mayores. En ese sentido, le pedimos por favor a la población que vamos a apelar también a la organización y ayuda entre todos. Hay vacunatorios que pueden soportar una gran cantidad de concurrencia y hay otros que no. Entonces, vamos a ordenarnos en ese sentido. Hay dosis disponibles. No hace falta que vayan todos el día de mañana a la mañana. Le pedimos que vayan organizando su agenda. Puede ser sábado de 7 de la mañana a 17 horas. Puede ser domingo de 7 de la mañana a 12 horas. O puede ser el lunes de 7 de la mañana a 17 horas. En Capital hay algunos vacunatorios que van a ser modificados justamente para brindar mayor comodidad a las personas mayores. Eso se va a socializar en el transcurso del día. Así que estemos todos atentos como para compartir con nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros familiares para compartir un poco cuál es el vacunatorio que estará habilitado. Entonces, insistimos mucho con esto. Hasta último minuto antes de estar aquí con ustedes, estábamos discutiendo si vamos a hacer o no terminación de cédula. Insisto con esto, sábado, domingo y lunes vamos a hacer sin terminación de cédula, segundas dosis AstraZeneca, todas aquellas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. La siguiente, por favor. Bueno, nada más. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente abrimos la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Buen día, doctor. Primero, la consulta que tiene que ver con relación a las vacunas modernas y la situación que se presentó ayer, no solamente de que se terminaron las dosis, sino la mala organización que se dio, sobre todo en Capital, con la designación solamente de tres vacunatorios, larguísimas filas, largas esperas para que al final se encuentren con que no iban a poder acceder a la vacuna. Bien, el primer punto, la disponibilidad de las vacunas modernas. Nosotros, para recordar un poco, este grupo que se avanzó con una cantidad importante de primeras dosis, representó en aquel momento, aún no teniendo conocimiento de la llegada de Pfizer, aún en ese momento no teniendo ingreso de la variante Delta, pero con amenaza ya en la región. Por lo tanto, teníamos nosotros la necesidad de inmunizar la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo. Sabiendo que la gran mayoría de las personas estaban cursando con enfermedad de base, recuerdan ustedes que ampliamos, al principio eran embarazadas, posteriormente ampliamos a otro grupo, y después a los mayores de 35 años, y después posteriormente a la ciudadanía en general. Y conociendo también lo que es la entrega de los cargamentos de donación de las dosis de Moderna, que son los primeros días de agosto. Esta situación, obviamente, en ese momento, representó un debate y un análisis, porque nosotros teníamos que avanzar con inmunización cuanto antes, ante la llegada de la variante Delta, y había muchísimas personas aún no inmunizadas. Eso hace, obviamente, que estemos pendientes de lo que representa la llegada del siguiente cargamento, que en esta cuestión hubo una demora ahora de una semana. En relación a los vacunatorios que se instalaron en Capital, porque en el resto, en algunos, fueron reasignados, pero en Capital se destinaron tres vacunatorios. Esto fue una decisión también de la decimoctava región, de la región Capital, porque se tenía que optimizar, y optimizar es el resultado, pero perfecto, ¿verdad?, en cuanto a evitar las dosis perdidas, porque ahí había muy pocas dosis. Y eso claramente se tuvo que evaluar en centros vacunatorios que tengan una capacidad de recibir mayor cantidad de personas. Si se destinaban las pocas dosis que habían en todos los vacunatorios, había una posibilidad de perder algunas dosis, como puede ocurrir esperando que lleguen personas, o de detener a las personas en un lugar esperando que lleguen todos para abrir un frasco. Esta última situación ocurrió en algunos distritos del Departamento Central, esperando que lleguen las 10 personas para abrir un frasco. Sabíamos de esta situación, sabíamos que la amenaza era mucho mayor en Capital, conocíamos nosotros las cifras de los que se iban a vacunar, incluso aquellos que quedaron del 30 de junio, porque recordarán ustedes, en la conferencia de prensa anterior, habíamos anunciado hasta el 30 de junio, y dijimos que en ese momento iban a estar habilitados todos los vacunatorios. En el siguiente, yo había anunciado que depende de la llegada de las dosis, cómo vamos a hacer el calendario y qué vamos a anunciar, lo anunciamos el lunes. Y por esa razón se eligieron esos tres vacunatorios, y por esa razón se distribuyeron a estos vacunatorios esa cantidad. La cantidad de personas que existieron posteriormente, muchos de ellos migraron de otras regiones hasta aquí, se interpretó el mensaje que era solamente en esos lugares, en muchas de esas personas, acudieron ahí, muchos fueron rechazados nuevamente, y tuvieron que volver a sus localidades, y muchos no, quedaron ya ahí. Entonces, era en el trajín de la jornada, es habilitar también a esa persona la vacunación. Muchas de las personas, también no estando en esta franja de 1 al 5 de julio, como primera dosis, también fueron a reclamar su dosis, ¿verdad? Con justo derecho, nadie menciona lo contrario, pero también eso implicó que en algunos de los vacunatorios se tuvo que administrar. ¿Por qué se coincidió en el 1 al 5 de julio? ¿Y por qué no pudimos avanzar por disponibilidad de dosis? Sabíamos ya de la llegada del siguiente cargamento, solo que no somos los voceros oficiales en hacer ese tipo de anuncio. Yo quiero que en ese sentido también se interprete que hay cosas que ya manejamos nosotros, pero por una cuestión de que corresponde en otros estamentos, el anuncio va por otro lado. Por eso ninguna estrategia puede ser desatinada, siempre puede tener errores, eso es verdad, como ocurrió ayer. Lo que nosotros tratamos es de que llegue lo más que se pueda con la poca cantidad que teníamos el día de ayer y no podíamos aún anunciar oficialmente la llegada de estas dosis ni el día. Es por eso que, nada más para relatar, no para justificar, para relatar todo lo que sucedió. Con estas un poco más de 99.000 dosis de Moderna que deben llegar, ¿se va a cubrir el 100% de los que quedan pendientes? Bien, nosotros tenemos en el registro nominal el número que sí va a cubrir exactamente. Lo que estamos haciendo con todas las regiones es que nos den una calidad de dato excelente. O sea, que todas las cifras que estén ahí correspondan, que no sea que en una planificación haya un número menor o un número mayor. Pero hasta antes de llegar acá, las cifras corresponden, así que está contemplado que ese cargamento va a garantizar la segunda dosis de esas personas. Si se tenía el conocimiento, doctor, de que esta cantidad de vacunas disponibles para segunda dosis iba a alcanzar solo aquellos que se vacunaron hasta el 5 de julio. ¿Qué pasó en los vacunatorios entonces? ¿No se hizo el control debido y se permitió que otras personas que eran de fechas siguientes se vacunen también con su segunda dosis? No, hubo una brecha también importante, incluso en ese grupo, por una cuestión de la planificación y el registro nominal. La brecha me refiero a que había también una diferencia negativa en cuanto a disponibilidad de dosis y la cantidad de personas en ese rango, del 1 al 5 de julio. En general, el porcentaje de participación siempre oscila alrededor del 70 a 80%. Entonces, incluso con el registro nominal estábamos nosotros en ese rango, pero había una brecha, así que yo no puedo justificar que fueron antes o después de esa fecha, tampoco puedo justificar en su totalidad que fueron migrando de otras regiones. Sí había una brecha importante. Nosotros lo que hicimos en los días previos es redistribuir dosis de las regiones y administrar la capital, porque capital, insisto, era la región más amenazada en cuanto a esto. Y a estas horas, ya después de todo esto ocurrido, ¿quedaron dosis sobrantes en algunas regiones sanitarias del interior o no? Sí, en otras regiones sí. Existen aún dosis sobrantes, solo que capital ayer, ustedes saben, se tuvo que cerrar porque ya no quedaban dosis. ¿Y cuánta era la brecha en cuanto a números? ¿Cuántos ustedes creyeron que se iban a presentar? ¿Cuántos iban a sobrar aproximadamente? Como siempre decimos nosotros, un 80% de asistencia siempre hay, ¿verdad? Nosotros estimábamos en capital una concurrencia de alrededor de 6.000 personas para cubrir con esas dosis. Nosotros llegamos a un poco más de 5.000 dosis a capital, por eso es que se tuvo que cerrar. Sin embargo, había una cantidad mayor que se presentó que eso ya no lo tenemos tangible. ¿Cuántos quedaron ahí? Con respecto a las dosis que llegaron a noche de CoronaVac. Porque es docente y tuvo alguna actividad, se fue el martes o se fue el miércoles. Entonces esa brecha se va acortando. Y lo que queremos hacer es un análisis semanal con ustedes para ver un poco y alentar a la población que alcancemos el 100%. Bueno, doctor, con respecto a las dosis de AstraZeneca, decía hasta el 10 de junio son los que se deben acudir para la segunda dosis. ¿Solo por esta ocasión bajan a 8 semanas el intervalo o ya va a ser una regla para los que reciben AstraZeneca? No, lo que queremos es ya llegar a 8 semanas en el intervalo y que se mantenga ahí. Claramente no podíamos con ningún grupo, pero vamos haciendo el salto para llegar hasta ese intervalo. 500.000 dosis de Coaxin anunciaba Borba que podrían llegar en unas semanas más. ¿Eso destinarían a primera dosis? ¿Segunda dosis cuál sería la estrategia para esa dosis? Sí, la confirmación lo hizo el ministro. Nosotros estamos esperando eso y la llegada, obviamente, para reactivar lo que es primera dosis. Ok, para el doctor Sequeira, él quería consultar, ¿cuál es el muestreo que están haciendo ustedes, doctor, para poder determinar que no hay nuevos casos de Delta en el país? ¿Cuántos hisopados, cuántos muestras de laboratorio tienen en cuenta para poder tener la certeza de afirmar eso? Bueno, para tener el detalle completo, es importante hablar con la gente de la laboratoria central, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que semana tras semana nosotros recibimos, ponerle, 20, 30 sospechas de Delta porque en la laboratoria central ellos hacen un screening previo de todos sus positivos que encuentran. Y con técnicas más baratas, digamos, y más sencillas, buscan las mutaciones de variantes de preocupación que ya están circulando. Por ejemplo, buscan las mutaciones de la variante británica, la variante de Manaus, ¿verdad?, de Alfa, de Gamma. Y si ya encuentran, descarta, eso no se lleva a secuenciación. Lo que sí se lleva a secuenciación es lo que sale negativo de eso. Pero sale muy poco negativo, probablemente el 5% sale negativo. Y ese 5% de esos test que se están haciendo día a día, de lo que hace la variante central, es lo que se lleva para la secuenciación. La semana que viene se vuelve a hacer un grupo para la secuenciación. Creo que tenemos un acumulado de negativos, de sospechosos de deltas de 60, pero de más de 500, de más de 600 muestras tomadas. O sea, realmente es muy poco todavía. Y esos son sospechosos. Generalmente lo que vemos es que de esos sospechosos, la vez pasada de 35, 34 muestras, 6 eran deltas. O sea, es otra vez de ese 5% que parece sospechoso, otra vez es el 5%. O sea, estamos hablando de excepcionalmente el 1% que tiene probabilidades de ser deltas. Pero esto es dinámico. De repente nos puede explotar en la cara. Nosotros desde esta semana también sacamos una circular donde obligamos a que todas las regiones nos envíen sus casos sospechosos. Sospecha epidemiológica. Y una cubota por más de si no hay sospecha, igual envíame una cubota de estos positivos que en el laboratorio central se va a estar haciendo todo este análisis que expliqué antes. Particularmente el paciente no se va a poder percatar de que su cepa es diferente a la que tienen los otros porque no tienen ningún tipo de agravamiento en particular. No es diferente, digamos. Entonces sí, yo sospecharía en delta a una persona que ya está vacunada, que tiene la droidosis, que ya pasó más de 15 días y está teniendo un cuadro de COVID. Y con más razón si ese cuadro es grave, si está internado o si falleció. Eso sí o sí se envían para este estudio. Si, por ejemplo, en una zona del país, ahora que vemos un descenso, de repente hay una zona del país que, y más si es frontera, que está teniendo zona roja persistentemente también muestras de ahí. Si vemos casos, por ejemplo, en niños, vemos que tenemos brotes de niños en escolares, importantes brotes de COVID, también eso orientaría a tomar la muestra. Sigue siendo importante también de los viajeros. Todo aquel que viene de extranjero y dentro de sus 14 días de llegar al país empieza a tener síntomas de COVID. Da positivo para el PCR o para el antígeno para COVID. Esa muestra nosotros vamos a enviar al laboratorio central o al Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud para hacer este tipo de estudios. Eso es el perfil. Pero además de eso, una cubota sí o sí de casos que por ahí no tienen un criterio epidemiológico así. Este, a ojo, parece que es, sino una cubota obligatoria que todas las regiones no tienen que enviar para hacer ese tipo de screening. Hay departamentos del país donde la tasa de letalidad prácticamente duplica a otros. ¿La explicación que tienen para esos casos es la falta de lugar en la sala de internación o cuál es la explicación que tienen para eso? Bueno, sí, tenés razón. Quiero recordar a todos que siempre la cantidad de fallecidos que nosotros reportamos en el día a día, como dije en la presentación, un 20 o un 30% corresponde a más de 15 días atrás probablemente. De repente encontramos o nos llegan informes principalmente de los distritos lejanos o de regiones que tienen retrasos en su registro de defunción. O sea, un problema también del registro civil, no solamente de los datos de defunción del Ministerio de Salud. Entonces, hay regiones que son más lentas que otras y hacen de que en esta etapa donde hay pocos casos no están registrando casos del mes pasado, por ejemplo. Entonces, vos van a hacer la fórmula de tu letalidad de cantidad de muertos por COVID sobre la cantidad de casos de COVID. Si justo una semana que tuviste pocos casos de COVID y te están reportando los casos de la semana pasada, los fallecidos, te sale una letalidad muy alta. Eso hay que tener en cuenta, pero sí es cierto, también en los momentos donde tenía muchos casos, hay regiones del país que la respuesta del sistema de salud no es tan poderosa como puede tener área metropolitana de Asunción. Bueno, grandes hospitales especializados, con equipos médicos completos, ¿verdad? De repente en un hospital, por ejemplo, no me imagino un hospital regional de Pedro Juan Caballero, un brote en el hospital hace que no haya terapistas y en toda la ciudad no hay más terapistas. Ese tipo de escenarios tenemos que considerar y eso impacta finalmente también en la letalidad, en la mortalidad. ¿Hoy a nadie le está faltando una cama en el sistema de salud? Me animo a decir eso hoy. Es cierto, hay un descenso importante de la ocupación de camas por COVID, pero también hay una compensación si nosotros miramos las camas de terapia intensiva. Es cierto, tenemos más de 700 camas hoy de terapia intensiva, casi tres veces más que lo que teníamos al inicio del año pasado. Pero hoy recién estamos teniendo la cantidad de camas de terapia intensiva que Paraguay tiene que tener para su población. ¿Eso qué significa? Que aunque no exista COVID, esta es la cantidad de camas que tenemos que tener y es probable que siempre esté el 80% de ocupación de camas, no solamente por COVID, por infarto, por ACV, por cáncer, por todo el problema de accidentes de tránsito. Ahora recién nuestro país tiene la cantidad de camas que debería tener por habitante. Entonces, probablemente vamos a tener normalmente una ocupación del 80, 90% por otras patologías. COVID está descendiendo, pero otras patologías están ocupando de esas camas. Doctor, acerca de la vacunación, le quiero preguntar puntualmente a ustedes sobre el tema. Hoy mirando un poco la solución, la luz al final del túnel de estas dos millones de personas ya vacunadas, ¿qué pasa con el resto de la población, doctor, si nos enfocamos en el problema que hoy conlleva esto? ¿Cuál es el plan para estas personas que todavía no tienen ninguna dosis, que son aproximadamente 5 millones de paraguayos, doctor? Bueno, de ahí hay que sacar casi 2 millones y medio, 3 todavía que es una población adolescente, que hasta ahora el plan solamente apunta a los adolescentes con patologías de base, que es ínfimo. Los adolescentes en un 99,9% son sanos. Entonces ahí sale casi 2 millones y medio más o menos, o casi 3. 40%, 38% de la población es menor a 18 años. Entonces no es 5 millones lo que queda por vacuna, queda mucho menos. Hay que tener en cuenta que tenemos 2 millones 200 vacunados con al menos una dosis. Pero no es cualquier 2 millones 200, no es al azar. Son 2 millones 200, principalmente, si nosotros vemos las coberturas como los mayores 60 años para arriba, 65% o más tienen una dosis. O sea, ese 2 millones y medio es personas mayores, personas vulnerables, justamente ese grupo de población que cuando tiene COVID, más interna, más batería pretensiva y más muere. Lo bueno es que esos 2 millones 200 mil son esas personas que al COVID le hace daño, son esas las que están principalmente vacunadas. Entonces, yo creo que es un buen número. Es un buen número. Yo voy a ser sincero, Héctor, yo no me imaginaba que íbamos a llegar a este número hoy 5 a 8. Es un muy buen número. El número absoluto parece poco, pero no es cualquier 2 millones 200. Es el 2 millones 200 de las personas más vulnerables. Si nosotros miramos a las personas vulnerables nada más, probablemente estamos por arriba del 70% de cobertura. Y alguno que otro es cierto todavía. Tenemos que entrar en una siguiente fase de desescalar los vacunatorios masivos y tener más capilaridad en las compañías, en la campaña, en los distritos más alejados. Hay que llevar la vacuna. Pero eso es otra fase. Cuando desescalemos los vacunatorios de las grandes ciudades y salir a buscar los barrios, entrar en los asentamientos, entrar en las compañías, llevar la vacuna a la gente. Hay mucha gente que no por ser antivacuna no se está vacunando, sino porque es difícil llegar. ¿Verdad? Tiene alguna duda que quiere discutirlo con el personal de la ANCO. Eso no va a ser en un centro de vacunación masivo. Resumiendo, estamos viendo, doctor. Viendo los números. Estamos mejor de lo que yo imaginaría hace dos meses. Para el doctor Castro, una pregunta. Para los vacunados con la vacuna Spoon, ¿qué pasa con eso, con esas personas, doctor? ¿No se avisó la llegada de vacuna? ¿Se va a cambiar definitivamente la plataforma? ¿O cuál es el trabajo que tiene avisó la vacuna por adelante? No. Bueno, nosotros después de la reunión el viernes pasado con el Fondo Ruso de Inversiones y después del anuncio también que ellos hicieron a través de sus redes que van a ir reactivando la provisión en el mes de agosto de todo lo que queda faltante, seguimos sosteniendo como primera opción completar con el componente 2 a las personas que recibieron Sputnik componente 1. y estamos esperando la fecha de confirmación de la llegada de la primera tanda. Esta primera tanda se refiere a 18 al 26 de mayo aproximadamente, que son 40.000 personas que recibieron el componente 1 y que ya va a cumplir el intervalo de tres meses. O sea, hasta hoy nosotros seguimos sosteniendo completar con la misma plataforma. ¿Qué tal, doctor Castro? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas personas son las que tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca con esta fecha hasta el 10 de junio? Bueno, con esta fecha hasta el 10 es un poco más de 110.000 personas aproximadamente. ¿Va a ser el mismo vacunatorio o se va a descentralizar esto? Algunos de ellos como por ejemplo la Cruz Roja, los que se vacunaron ahí tienen que ir al fomento, ¿verdad? Al fomento barrio obrero. Los que se vacunaron en IPS en Anáhuac van a ir a Trinidad y así hay otros cambios que vamos a establecer sobre todo para evaluar un poco esto también de la comodidad de las personas ante una cantidad importante de ellas. Ok, la última, doctor. ¿Es cierto que Paraguay compró un segundo lote de Pfizer de un millón? Eso el ministro tiene que responder no yo. Lastimosamente no puedo. Buen día, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo impactaría en el plan de vacunación, mejor dicho, en la planificación de la adquisición de vacunas el aumento del costo de la dosis de Moderna y Pfizer que estaba a conocer el fin de semana pasado? ¿Cómo impactaría el aumento del costo? Sí, eso significaría que Paraguay compraría menos dosis de los que se esperaba o se debería haber presupuesto de otra parte para cubrir eso que se tenía pensado comprar. En realidad, el presupuesto de lo que se refiere a la compra de Moderna y de otras plataformas que seguramente nuestras autoridades van a ir comunicando, esto se hace también en un análisis de lo que representa costo, implementación y beneficio, ¿verdad? No se analiza tan solo el precio de la vacuna sino lo que implica también el ahorro de tal o cual vacuna. Nosotros pensamos solamente en el biológico pero no pensamos en otras instancias como por ejemplo qué insumo va a requerir qué tipo de jeringa como por ejemplo qué cadena de frío requiere si eso es aplicable a todo el país, si es una vacuna que puede administrarse en todos los grupos. O sea, hay una cantidad de factores que se debe evaluar no solamente el precio en forma aislada. Doctor, al inicio de su ponencia usted había hablado sobre la aplicación de la Piper y había dicho sobre la TIRIC y solo iba a ser 24 horas. Solo para aclarar, doctor, ¿en los otros vacunatorios seguirá la aplicación de la Piper en la segunda dosis? El fin de semana no, fin de semana en todos los vacunatorios va a ser solo AstraZeneca y el único vacunatorio que va a continuar con Pfizer porque así lo hizo fue el autódromo Rubén Dumas. ¿Qué pasa con la gente que se hizo la aplicación durante ese fin de semana en que le tocó iniciar el proceso de los 21 días y tenían que aplicarse mañana la segunda dosis Piper? No hay ninguna persona que se haya aplicado en otro vacunatorio sábado o domingo entonces coincide perfectamente los 21 días en ese sentido o sea, si se aplicó un viernes hace tres semanas se va a aplicar el día de hoy y no hay ningún vacunatorio que haya aplicado sábado o domingo fuera del autódromo Rubén Dumas por eso es que el autódromo sigue su curso de segunda dosis también fin de semana. Doctor, sería bueno que desde el país se publique hasta cuánto tiempo efectiva la primera dosis porque mucha gente entra en desesperación cuando llega la fecha en que se cumple el intervalo mínimo y van pasando dos, tres, cinco días y piensa que ya deja de ser efectiva la primera dosis. Sí, coincido contigo de que es importante también dar esa tranquilidad a las personas pero también hay que ser responsable en que la evidencia muchas veces surge en cambios que nosotros tenemos que ir consolidando y que en vez de ir agregando novedades podemos crear confusión. Lo que sí tenemos que sostener siempre es que el intervalo es mínimo y que si ese día no pudiste ir te puedes ir los días siguientes o los días que están destinados como rezagados que no se va a perder la efectividad en ese sentido y eso es importante también recordar que la vacunación se hace un análisis a nivel de población la vacunación es solidaria no se establece solamente a una persona sino que se establece dónde uno puede intervenir para que cause un impacto a nivel social es por eso que muchas de las estrategias se establecen como la que mencioné ampliar lo que es el intervalo nosotros estamos haciendo 21 días de Pfizer hay países que incluso están haciendo mucho más de 28 días nosotros estamos haciendo intervalo mínimo de Moderna 28 días hay países que incluso se extendieron a 12 semanas o sea no lo digo hoy para justificar sino que lo digo nada más para que se entienda que esto también es cambiante y que forma parte y en el contexto de estrategias si hay que recordar que el intervalo que nosotros mencionamos es el intervalo mínimo del fabricante y arriba de plataformas se esperan para la semana que viene doctor y entre esas plataformas podría llegar alguna del mecanismo COVA correspondiente directamente a Paraguay tenemos información que sí no sé si la próxima semana estamos esperando confirmación de las autoridades me refiero a otras plataformas y lo que es concerniente al mecanismo COVAX gracias a ustedes hasta aquí la conferencia bueno aparte de lo que mencionaba el doctor Héctor Castro mucha atención para aquellos que tienen que recibir dosis de AstraZeneca teniendo en cuenta en este punto que baja el país baja nuestro país el intervalo para aquellos que se aplicaron AstraZeneca tenían que esperar anteriormente doce semanas ahora eso se reduce a ocho meses o lo que ocho semanas digo bien o lo que sería igual a dos meses es por eso que este sábado domingo lunes podrán aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca todas aquellas personas que se vacunaron con su primera dosis hasta el día diez de junio recordarán también esto a modo de repaso rápido nada más compañeros aquellas personas que hace tres fines de semanas atrás solamente se habilitó la vacunación de Pfizer en el autódromo Aratiri en el autódromo de Rubén Domot ahí tienen que volver a ir solamente ahí por lo tanto se estará aplicando la segunda dosis de Pfizer para quienes hace veintiún días se vacunaron con esa misma vacuna en el mismo lugar insistimos en esto para que la gente vaya corroborando las fechas en las que asistieron a los vacunatorios pertinentes y las plataformas disponibles vamos igual a repasar constantemente esto porque es la última información que tenemos al respecto Fer así que gracias por este reporte gracias hasta luego